Música Muchos son los días que pasan Muchos los caminos sin ti Dos palabras rompen el hielo Que la hipocresía tejió Música Música Los caminos nacen un tiempo Los senderos son los avenidos El amor es claro en su origen Y desechar más caras al crecer La identidad Música 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 Música